La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil Aquí se ve la fuerza con la capa de agua, aparte de por qué no se lleva los coches, como todas las puertas las derrumba también, se mete por todas partes y es una locura, ya no solo el agua sino el barro que lleva, mira esta tienda, puede estar ahí sacando todo el día. Es difícil explicar cómo ha podido ocurrir algo así pero vamos a intentar hacerlo. Desde las primeras horas del día llovió con mucha fuerza en el interior de Valencia y Castilla-La Mancha. En poblaciones como Utiel o Chiva llegaron a caer cerca de 500 litros por metro cuadrado. Para entenderlo bien esta es la cantidad que habitualmente llueve durante todo un año concentrada en solo unas horas. Todo este agua baja por una serie de ríos, barrancos o canales que habitualmente tienen muy poca agua o están secos. Por esta razón estos cauces suelen tener mucha vegetación que se convierte en toda la suciedad que baja junto con el agua y que en los pasos estrechos como puentes se atascan y provocan estos desbordamientos. En este caso el agua bajaba en su mayoría por el Turia y el barranco del Pollo. El nuevo cauce del Turia se desarrolló después de la riada del 57 y está preparado para estos caudales. Es por ello que en toda la zona del norte del Turia no ha ocurrido absolutamente nada y sin embargo en el sur todas las poblaciones por donde pasaba el barranco han sido devastada. Y a la entrada del garaje hasta arriba. Y es que toda esta zona se encuentra sin luz, agua ni red móvil. Nadie puede comunicarse y ahora están empezando a salir a la calle para ir a buscar a sus familiares y comprobar que estén bien. Otro de los grandes problemas que nos hemos encontrado es la desinformación porque al estar la gente incomunicada todo fluye por el boca a boca y los rumores se extienden como la pólvora. En nuestro camino encontramos varios avisos de que viene agua, van a abrir con puertas o que hoy va a llover mucho más que ayer. No, no, y si no nos subimos ahí a una finca, eh. Es que están diciendo eso, pero hay gente arriba que dice que no, que no viene nada. Claro, es que sabes qué pasa, que en cuanto alguien lo dice que igual no es verdad, la gente se asusta. No tiene pinta, claro. No sé. No, ¿verdad? No tiene pinta. Gracias. Seguimos avanzando por Benetuser. En esta zona hay muchísimos coches amontonados y cuesta incluso avanzar. Por aquí empieza a haber más barro y se empiezan a ver multitud de negocios que están siendo saqueados. Al llegar a Alfafar nos encontramos, una de las zonas donde el agua ha llegado con más fuerza, destruyendo incluso las fachadas de algunos edificios. Increíble, de verdad, de verdad. Los pelos de punta. Increíble lo que ha pasado aquí. Increíble. Claro, por eso tú, el chico que conocías, ¿estaba ahí subido en contenedor? Claro. Mira, 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 aquella calle de atrás. Aquí había un taller, se ha salido todo el aceite y aún es peor. El siguiente pueblo ya es Masanasa y aquí estamos justo en el último pueblo antes de llegar al barranco que se ha desbordado y que justo divide las localidades de Masanasa y Catarroja. En Masanasa vive nuestro amigo. Antes de salir teníamos la esperanza de que por su zona el agua no hubiera pasado con tanta fuerza, pero después de ver todo lo que hemos visto por el camino, las esperanzas ya se han perdido. Esta zona está fatal. Sí, sí, ten cuidado porque... Madre de Dios, se me queda la bota. Estamos llegando a Masanasa, allí entre Masanasa y Catarroja es donde está el canal que es donde se ha desbordado y aquí es donde se nota que ha venido con más fuerza. Mira, mira por aquí la cantidad de coches a filo que hay, toda la calle está entera. No para de sonarle la alarma a todo el mundo de seguridad, de que por favor no se muevan de casa con vehículos y esto es increíble. Es que donde mires, ese coche está encima de la moto. Donde mires hay una cantidad de destrozos que son incalculables. Luego aparte hay mucha gente que va corriendo porque dicen que van a abrir unas compuertas, pero yo no me lo acabo de creer. Tendría que pasar protección civil y retirar a todo el mundo. Pero esto es como andar por una zona de guerra. Me imagino ahora mismo, vamos, como andar por gaza. Claro, el problema principal es que aquí no ha llovido, entonces si tú no ves cómo va el canal de agua no tienes miedo porque realmente no ha llovido. Pero claro, es el canal el problema de lo que ha llovido allí arriba y se ha desbordado. La organización en estas primeras horas es casi nula y los servicios de emergencia están saturados y no llegan a todas partes. Así que aquí todo funciona a través del bando. Es el propio ayuntamiento del pueblo el que a través de la megafonía va solicitando lo que hace falta en cada momento. Bien sea un médico, mantas, un 4x4 o cualquier cosa que pueda ser necesaria. Se pide a toda la población que se mantengan en sus casas, que solo salgan para emergencia. Por favor, no fuméis en las calles. Se pide a toda la población que no se fume en la calle. Se pide que no se fume porque hay restos de gasolina por todas partes. Aquí ya vemos la casa de nuestro amigo, o más bien donde debería de estar, porque justo en su casa hay dos coches y tres contenedores, que no son ni siquiera de esa calle. Al entrar en su casa ocurre lo mismo. Nada está en su sitio y todo está lleno de barro. El problema es que no solo es agua. En todo momento vamos pisando barro y esto dificulta mucho más el vaciado. Y por si fuera poco, al quedarse fuera atascados los coches y los contenedores, también se ha atascado el barro. Y hay que hacer canales de agua fuera de casa para poder sacar el agua de dentro. El nivel de fango. Dentro ya hemos vaciado bastante, pero claro, esto hay que quitar mucho barro. Pero es que el nivel que hay en la puerta es una locura. Mira. Ahí donde baja, es que aún estás donde el árbol. Después de cinco horas sacando agua y barro, nos volvemos a casa. Actualmente no hay luz y solo se puede llegar andando, por lo que tenemos que irnos ya para no quedarnos a oscuras. Y esto es lo que hemos limpiado. ¿Esto está limpio? Esto es lo limpio, sí. Después de cuatro horas. Ah, cuatro, tres, cuatro. Pues sigo. Esto es la activencia de anciano. Por suerte tiene varias plantas y se han podido refugiar arriba, pero mira cómo se ha quedado increíble. Y 24 horas después vemos que empieza a haber algo de organización. La gente empieza a hacer cola en los supermercados que no han sido saqueados. Y en los puntos donde hay agua potable se hacen colas para llenar garrafas. Este inicio de organización y los reencuentros entre familiares y conocidos son una de las pocas cosas positivas que hemos visto en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.